Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, yo veré y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, no sé, no digas nada, de verdad, si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor.